...la presa de cola de la Baja y Cosa en la provincia de Montemplar y que afectará 35 ríos y arroyos, incluyendo el río Sá. Nos uniremos a las organizaciones que se opongan a este crimen ecológico. La educación, según el gremio de los profesores, pasa por una aguda crisis en su implementación y pronostican resultados negativos a pesar de los refuerzos y recursos del Ministerio de Educación. También presenciamos una degradación de los valores culturales acompañados de una fuerte invasión neocultural que atenta contra nuestra nacionalidad. Añadido a esto, a una política laboral con salarios bajos y un alto nivel de desempleo que conlleva a la profundización de la cultura de la negación a la libertad sindical. ¿Qué es su nombre? José Luis Díaz. Gracias, José Luis. ¿Hurvaldo, cómo fue? A pesar de toda la situación con la que atraviesa el polo dominicano la pandemia, recientemente celebramos también el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, que ha sido un símbolo y una bandera que hemos levantado los movimientos sociales, los organismos de derechos humanos, la lucha contra la corrupción, contra la impunidad. Hay un Estado donde los derechos ciudadanos son violados de manera permanente y contante. Y por eso este llamado hoy, el Día Internacional de los Derechos Humanos, a que el Estado dominicano es signatario de acuerdos y compromisos internacionales que está obligado a cumplirlo. Y en la República Dominicana, en cada metro de tierra, se violentan los derechos ciudadanos en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda, en libertad ciudadana. Hoy, inclusive, tenemos un Estado que, valiéndose de la pandemia, desarrolla grandes negocios, mas, en embargo, las medidas que deben de adoptar para proteger y cuidar a la ciudadanía no se aplican. Nos someten a un proceso de encuantelamiento. Mientras tanto, aquí hay sectores que desarrollan sus actividades de manera normal. Los ciudadanos y ciudadanas son víctimas de este Estado que violenta los derechos ciudadanos cada día. Veamos la situación de salud pública en los hospitales. Veamos la inversión que proyecta el Estado para el 2021, cómo se excluyen de garantía e inversión social para el desarrollo. Entonces, eso es parte también de los derechos humanos que el Estado no ha tomado en cuenta. Y como tal, entonces, nosotros somos demandantes de que el Estado tiene que proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas. Con respecto a la lucha contra la corrupción, nosotros aspiramos a que no se quede solamente en esos 11 ciudadanos, si lo podemos llamar ciudadanos, que son delincuentes, sino que hay que llegar a los verdaderos responsables de quienes se han robado miles y miles de millones de pesos del pueblo dominicano. No solamente cárcel, sino que también el dinero robado debe de ser recuperado, comenzando con embargar y quitarle todas las propiedades que de manera espuria tienen esos funcionarios que no solamente deben de quedarse en los funcionarios del gobierno del PLD. También hay otros gobiernos también responsables del estado de corrupción que ha generado pobreza, marginidad y falta de inversión en los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.